Que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el honey, baladas por un montón Pero cuando está en la disco, ella pone en reggaetón Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Y la viera en su casa, la solta como no Pero cuando está en la disco, ella pone en reggaetón Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Le encanta que la ve, cuando ella pere Le encanta que la ve, cuando se revene Le encanta que la ve, cuando se revene Ay, mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña y ese movimiento rico no me engañas Sé que le gusta el honey, baladas por un montón Pero cuando está en la disco, ella pone en reggaetón Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Ella se vuelve loca, ey Le encanta que la ve, cuando se revene Ay, 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 ay Reggaetón Reggaetón Gracias por ver el video.